Estimamos, Maite, y quienes nos ven en diferido. Entonces, fíjate, lo importante de lo que decías, Maite, y en donde quedamos hace un momento, lo importante de nosotros poder aplicar estas normas internacionales de auditoría no es otra cosa, sino que cuando venga cualquier persona a tratar de cuestionar el trabajo que hicieron ustedes dentro de esa presentación de resultados de esa auditoría, pues van a decir, no, ya va. La persona, la licenciada Maite, se acogió a las NIAs y aplicó correctamente la NIA 200, que me habla de que presentó objetivos generales del auditor y realizó la auditoría de conformidad a las NIAs. Entonces, su trabajo ya no se ve en tela de juicio y esa persona que de una u otra forma va a utilizar esa falacia de atacar, se llama dentro de la parte jurídica esa falacia ad hominem. O sea, está atacando a la persona y no está atacando lo que está diciendo. Te va a tratar de decir, hey, esa licenciada recién graduada, esa licenciada estaba, es una carajita, como decía yo hace rato, lo digo porque pasó conmigo, no conoce, ¿ok? Entonces, si tú aplicas esa norma, le vas a dar las herramientas con el criterio suficiente para que cualquier profesional en cualquier parte del mundo puede evaluar tu trabajo. Y allí pasamos nosotros de ser auditores a ser auditados. Y cuando nuestro trabajo es auditado y se apegó a los reglamentos, a estas normas internacionales de auditoría, pues no vamos a tener ningún problema, porque los resultados van a ser los mismos si evalúan los mismos criterios, tienen los mismos objetivos totalmente claros y los resultados van a ser iguales porque uno de los principios, además de la transparencia de lo que es la auditoría, es el hecho de que siempre va a dar los mismos resultados, no importa quién sea el auditor. Entonces, muy importante ese punto. Hablamos hace rato de las NIA 300, ¿sí? De planificar la auditoría de estados financieros. Y finalmente, cuando vino la pregunta, estábamos en la NIA 315. Esta norma internacional de auditoría no es otra cosa, sino la identificación, valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de lo que es la organización, la entidad, la institución, según estés en el ámbito público o privado, y todo lo que es su entorno. Y esa palabra entorno nos da pie a lo que es la asignatura que estamos iniciando el día de hoy y es el medio ambiente, el entorno, todo lo que está dentro de esa auditoría, todo lo que yo debo tomar en cuenta. Entonces, dentro de esta NIA 315, vamos a tratar es la responsabilidad que tiene que tomar en cuenta el auditor, en este caso, cada uno de ustedes, para poder identificar y valorar todos los riesgos de incorrección material de esos estados financieros. Siempre y cuando se tenga el conocimiento de que esa organización, pues, la conocemos a fondo en lo que es su entorno, en lo que es su control interno, en lo que es su manual de normas y procedimientos, en lo que es su estructura organizativa, en lo que es su reglamento, lo que es su misión y visión. Por eso debemos conocer de una manera diagnóstica inicialmente dentro de la planificación a dónde es que yo voy a ir a hacer la auditoría. Por lo que les decía hace un rato, imagínense que dentro de esa planificación nosotros tenemos que revisar si tenemos que ir a diferentes sitios. Eso eleva el costo, eleva el tiempo. Si esos sitios están dentro de la misma ciudad, si esos sitios están dentro de la misma estructura física, si están dentro del mismo país o si están en diferentes países. Entonces, yo debo conocer la realidad de ese entorno, de esa empresa. Debo conocer el control interno, porque si no existe control interno y yo llego a aplicar criterios dentro de esa auditoría, vengo a decir, no, pero es que ustedes no tienen un sistema de control interno ni de auditoría interna que revise los procesos, pero si no está dentro de la estructura organizativa, ¿cómo voy a señalar la organización? ¿Cómo voy a decir quién cumplió si no conozco los reglamentos de control que tengan a nivel interno? Entonces, estas normas internacionales de auditoría, específicamente la 315, viene a determinar esos procedimientos analíticos, enfocando siempre a lo que es el conocimiento de esos controles internos de la organización, en caso de la estructura privada, pero los controles internos de las instituciones, sin meternos en control fiscal. Y para que ellos pasen a contribuir y nosotros podamos, con el olfato de auditores, identificar todas esas transacciones, todos hechos inusuales, esas puntas de iceberg, como le digo yo, porque uno consigue siempre la punta del iceberg y cuando comienza a escarbar se da cuenta de las situaciones que hay a nivel de auditoría, a nivel de control. Todos esos riesgos, todas esas situaciones o incorrecciones materiales, que le faltó el sello, que le faltó la firma de fulano, que no pasó por el canal regular, ¿sí? Y cuando la cosa ya va más allá, cuando esa punta de iceberg comienza a ponerse más grande y comienza el olfato del auditor a oler cosas que no cuadran, cuando ya hablamos de fraude, de responsabilidades civiles, de responsabilidades penales, pues, este, ya estaríamos en el terreno de la auditoría forense, ¿no? Pero eso es lo importante del primer paso de la auditoría. Fíjate que al principio me decían, bueno, auditar tenemos que ir al sitio, recolectar información. Esa es la segunda fase. El mensaje de hoy, dentro de esta clase, es entender claramente la primera fase de la auditoría. Que podemos darle cualquier clasificación. Le podemos decir que hay diferentes etapas, cuántas personas existen en el proceso y cuántas personas quieran dar su criterio. Pero lo que es realmente cierto es que existen tres etapas dentro de todo proceso de auditoría. La etapa de planificación, la etapa de ejecución y la etapa de presentación de informes. Y les decía que mi objetivo el día de hoy es que quede totalmente claro que dentro de la etapa de planificación, que es la primera de las etapas, es la base, es los cimientos para poder construir y desarrollar y ejecutar una auditoría que no tenga por dónde atacarla. Entonces, de esas mías, ¿cuál te llamó más la atención, Maite? Lo que detallé en sí, pues, la importancia que tiene. Porque es como un tipo de contrato, lo vi yo al principio, ¿no? Porque establece todo. Bien, bien. Los objetivos, el tiempo y pues la responsabilidad que uno como auditor tiene. Perfecto. Ajá. Y pues, en sí, pues, ellas, yo sé que uno, las normas son un poco complicadas de entender al principio. Ajá. Uno tiene que como analizar bien. Ok. Bueno. Otro de los elementos importantes, a manera de conclusión, es el hecho de conocer el organismo que yo voy a auditar. Yo debo conocer para dónde voy a ir. Es muy importante conocer qué herramientas tengo para poder ir. Vuelvo al ejemplo de que si son varios sitios. Ajá. Tengo cómo movilizarme. Tengo el vehículo. Si es en diferentes países, tengo pasaporte o necesito de otro profesional que me cura para poder salir del país. Todos esos elementos tienen que tomarse en cuenta al momento de la planificación. Porque es donde yo estoy trazando el dibujo de cómo voy a actuar. Y yo me tengo que proyectar hacia el momento. No esperar que llegue para poder solicitar. Ok. Te doy un ejemplo. Dentro de una de las experiencias de auditoría, dentro de una auditoría de inventarios, dentro de una organización, estaba el hecho de revisar el inventario de cemento. X cantidad de pacas de cemento dentro de un depósito. Resulta que, por desconocimiento del lugar donde estaba el depósito, para poder acceder al depósito, no se entraba por la puerta principal porque estaba sellada por la cantidad de pacas y se necesitaba una escalera de más de 14 pasos. O sea, una escalera realmente larga para poder acceder por la zona superior para poder revisar. Y eso no estaba dentro de la ciudad. Había que trasladarse más de hora y media para llegar al sitio. Llegamos al sitio, no teníamos cómo entrar, no teníamos escalera y eso no estaba dentro de la planificación. Se perdieron más de cuatro días en encontrar la escalera, en ir, hacer todo el proceso. Eso era una costa que iba a durar media hora y tardó más el tiempo porque dentro de la planificación no se valoró una situación como esa. Sí, no está. Yo a nivel académico, para hacerlo un poco más didáctico, yo digo, bueno, imagínese que usted está en su casa, ya son las 11 y 30 de la noche y usted comienza a hacer una receta. Y resulta que usted dentro de la receta, usted dijo, bueno, yo tengo la receta ahí. Y sí, ah, harina, azúcar y usted no revisó la receta completamente. Y no revisó cuántos eran los lazos de tiempo que estaban allí. Y entonces resulta que usted empieza a hacer la receta y la receta es de pan. Y dentro del pan, el pan usted lo comenzó a hacer porque usted necesita servir ese pan en la cena y comienza a hacerlo una hora antes. Pero dentro de los pasos de la receta dice, coloque la harina, coloque la masa madre y déjelo reposar por 45 minutos. Luego, los 45 minutos, saque, expanda, eche más harina y vuelva a dejar reposar con un trapo encima por otros 45 minutos. Y repita el proceso entrecalado con la nevera y sacando la nevera por más de 6 horas. Sí, eso es algo a grandes rasgos de cómo se hace una masa de hojaldre, ¿no? Que necesita un proceso de más de 6 horas. Si usted no leyó la receta y usted empieza a hacerlo 40 minutos antes de la cena, pues resulta que usted no va a tener la masa de hojaldre para lo que lo necesitaba. Entonces, la planificación dentro de una auditoría es totalmente neurálgico al momento de desarrollar ese proceso de auditoría, ¿ok? Entonces, debemos conocer el sitio, conocer las herramientas, conocer nuestras capacidades, nuestras capacidades, nuestra aptitud con P. si estamos capacitados desde el punto de vista profesional para poder hacerlo o necesitamos apoyo de otra persona. Y al nosotros tener todas estas herramientas dentro de la mesa, sobre la mesa, considerar los objetivos que tenemos, considerar las posibilidades que tenemos en cuanto a que nuestro cliente nos exija determinados objetivos, de limitarlo en el tiempo y tener la posibilidad de, como decías tú, una especie de contrato, de limitar cuáles son las responsabilidades que va a tener como auditor y que va a tener la administración de la organización, pues la auditoría va a salir en teoría y en el papel dentro de lo planificado muy bien, ¿ok? Ok. Cerramos entonces la fase de planificación. En el próximo encuentro hablaremos de la fase de ejecución, de la fase del informe de auditoría y ya después entraremos a revisar lo que es auditoría de calidad, auditoría de medio ambiente y auditoría de prevención. La de calidad, importantísima para nosotros entender y revisar si los procesos o los productos derivados de los procesos dentro de la organización cumplen con los estándares que yo planifiqué a nivel de organización. La de medio ambiente, para verificar si dentro de la gestión de esa organización todo el entorno está aportando el valor suficiente y necesario para conseguir los objetivos y resultados de la organización. Y la de prevención, que no es otra cosa, sino el poder revisar cualquiera de los procesos, cualquiera de los resultados, si están acorde a los estándares previstos internacionalmente, ahí ya vamos a ver las normas ISO, de tal forma de ver en qué parte yo puedo mejorar. Recuerda que todo proceso dentro de una organización es perfectible al ser un hecho social, un hecho humano, es un hecho perfectible, es mejorable, no es perfecto, siempre podemos mejorar en cuanto a tiempo, en cuanto a inversión. Entonces, verificar, desde el punto de vista de prevención, prevenir accidentes, prevenir pérdidas financieras, prevenir situaciones que sean negativas para la empresa, como fraudes o situaciones así. Entonces, eso ya será los próximos módulos de la asignatura. Saludos a Roxana, saludos a Maite, muchísimas gracias por conectarse. Los que no pudieron conectarse el día de hoy, pues sé que van a ver el video en diferido. A partir del día martes van a tener disponible lo que va a ser el plan de evaluación. Perdón, ya me conocen, ya saben que soy bastante exigente en cuanto a la calidad, en cuanto a las referencias de lo que ustedes investiguen y sobre todo en la planificación que puedan tener, saludos Roxana, que puedan tener ustedes dentro de, se me fue con lo que me dijo Roxana, dentro de la planificación que puedan tener ustedes para poder hacer las entregas. Porque si exigimos y hablamos de planificación dentro de la auditoría, pues vamos a comenzar por casa y vamos a comenzar desde la universidad. Muchísimas gracias, Maite. Muchísimas gracias, Roxana. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. La próxima. La próxima. ¡Suscríbete.